Se la saben, ¿no? Nuestro amigo DJ Iceman nos regaló este sampleo que nos gusta mucho ¿Tú qué le hiciste, Mikey? Black Magic, güey Miguelito movió un poco su magia negra Yo le hice unas letras que sabemos que hoy en día Son una de sus favoritas y esto va así Creo que debo estar dormido Si no llego a procesar que mi pompi preferida Ya ni quiere platicar conmigo Dice que no le sirvo pa' nada Pues tira esa granada y déjanos mamarla en paz ¿Me explico? Cuando escribo un pinche crack Me dejo el berrinche en el hocico ¿Y qué pinches me das? ¿Tu amigo? No, no, gracias por participar No me sacia la amistad Todo fine, mami, estás contido En cuerpo y alma y en cualquier spot Traigo una de para y más y más bien voy a beberme dos Microdermal, super germen, red dependedor Y que te caiga mal sin conocerme Debes ser mejor No es mal karma, como siempre cometí el error No llevo ocasión y se me ocurrió Buscarla en tu interior En la prepa fui el que no entendió Conservo un morbo por las tetas El que Dios me dio El morro agnóstico sin metas El mediocre Eso no es lo único al respecto Fui alza y deco Y vionda Redefino el término De donde tonto Y doy todo por mi séquito A la voz respondo Mira, aquí muestra respeto Suenan drums de Oh no Le doy línea a lo que caiga ¿Sabes? Hasta que no caiga ¿Sabes? Las chicas esperan que te agarres De su jacta madre Porque quieres dártela Si está bien Mientras hay que hablarles Te la niego Solo juego a amarte Y el lunes me sabe a viernes Mientras llega el martes Soy fan de cada uno de tus orificios Y no tengo donde quererme muerto Que no sea de un edificio Créeme que esto de mí no dependería Si estoy falto de amor Por tu falta de puntería Puedo ser ese cabrón Que te escoja la lencería Luego me digo Wey pa' qué Flow todos los días Créeme que esto de mí no dependería Si estoy falto de amor Por tu falta de puntería Puedo ser ese cabrón Que te escoja la lencería Luego me digo Wey pa' qué Si escribo tracks Todos los días Chau Chau